Bienvenidos a la lección número 1. Tema 1. El PAD. La Dirección de Formación Inicial Docente, DIFOIT, Unidad Orgánica de la Dirección General de Desarrollo Docente, DIJET, del Ministerio de Educación, brinda a las gerencias y direcciones regionales de educación y a los ISP, ESP, la guía metodológica para la elaboración del plan anual de trabajo, es decir el PAD, que contiene pautas, herramientas y ejemplos que orientan su elaboración. La guía metodológica para la elaboración del plan anual de trabajo ha sido diseñada en el marco de las disposiciones emitidas a través de la guía de planeamiento institucional, norma aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, Ente Rector en Planeamiento Estratégico en el Estado. El plan anual de trabajo. De acuerdo a la norma técnica para la elaboración de instrumentos de gestión de las escuelas de educación superior pedagógica, el PAD es uno de los instrumentos de gestión que se desprende del proyecto educativo institucional y que concreta cada año la gestión de las instituciones de educación superior públicas. Este instrumento define las actividades que responden las líneas estratégicas establecidas en el PEI para lograr los resultados esperados, así como la previsión de los recursos necesarios para su implementación y cumplimiento. El PAD es un instrumento que se elabora de forma participativa dentro de la comunidad educativa. Ello se debe evidenciar a través de la creación de actas, material fotográfico u otros medios disponibles. El PAD se aprueba mediante la resolución directoral. Objetivo y alcance del PAD en las instituciones de educación superior. El plan anual de trabajo tiene como objetivo general orientar a los institutos de educación superior y escuelas de educación superior, es decir, las ISP y las ESP, así como las gerencias regionales de educación y las direcciones regionales de educación en la formulación del plan anual de trabajo, a través de pautas, herramientas y ejemplos que permita describir la importancia y las características más relevantes que requiere tener un PAD. Explicar las articulaciones del PAD con todos los instrumentos de gestión, proyecto educativo institucional, proyecto curricular institucional, reglamento institucional y manual de procesos académicos. Describir la secuencia ordenada para la formulación del PAD a través de etapas y pautas específicas, promoviendo la participación organizada y democrática de la comunidad educativa. Describir los pasos para la definición de actividades a realizar durante el año para ejecutar las líneas estratégicas definidas en el PEI. Describir los pasos para establecer los recursos necesarios, es decir, personal, bienes y servicios que se requieren contratar para efectuar las actividades durante el año, así como el presupuesto que implican. Describir también las pautas para que la institución defina acciones y mecanismos de monitoreo y evaluación del PAD. Además, analizar el avance de los resultados del año. Estructura básica requerida para la elaboración del PAD. De acuerdo a la norma técnica que regula la elaboración de instrumentos de gestión de las instituciones de educación superior, la estructura mínima del PAD debe ser la siguiente. Datos generales de la institución. Objetivos del PEI, de los que dependen las líneas estratégicas. Líneas estratégicas y metas multianuales priorizadas para el periodo anual. Plan de actividades articuladas a las líneas estratégicas y metas priorizadas. Incluye tareas, cronograma, responsables, bienes o servicios requeridos y presupuesto. Monitoreo y evaluación del PAD. Cada ISP y cada ESP tiene la posibilidad de añadir o adecuar elementos de acuerdo con las necesidades y características de su realidad y contexto. Sin contradecir y reducir la estructura mínima planteada en la norma técnica precitada.